Nunca les entienden a esos cabrón Se llamaba Julio Iglesias Ese nunca canto, nos engañaba el cabrón Parecía Chiva del Cerro Me lloró el río para mirarnos como se hundía Era el último recuerdo de mi cariño que yo tenía Se fue yendo despacito como tomar ver el río un día A la playa firme Pero hoy mueran Padre suerte Sin tus alegrías Te recordaré Yo era Se hacía pendejo Yo cantaba Y ahí nos tenían toda la piche canción como güeyes Otro español El tipo de milanes Rafa No 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche de por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Y estoy aquí, aquí, para adorarte Y estoy aquí, aquí, para decirte Que como Dios, ay, nadie te amó Yo soy aquel que por quererte da la vida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche de por tu amor Y estoy aquí, aquí, para quererte Ay, yo estoy aquí, aquí, para adorarte Ay, yo estoy aquí, aquí, para decirte Amor, amor, amor Amor, amor Amor Gracias por ver el video.